Señores, iniciamos este bloque informativo con residentes en Ipuey, provincia La Alta Gracia, que marcharon junto al padre Rogelio Cruz para que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional. Tal y como se han realizado en varios puntos del país, Félix Betances nos amplía en el siguiente reporte. ¡Loma Miranda! ¡Parque Nacional! Con la consigna Loma Miranda Parque Nacional, el cura párroco Rogelio Cruz llegó a la comunidad de Ipuey y desde el Centro Universitario Regional del Este, Cure, marcharon por las principales avenidas de esta ciudad, lanzando consigna en favor de que sea declarada Loma Miranda como Parque Nacional. Estamos en desobediencia cívica. Entiéndase que desobediencia cívica no es como han querido tildar, salir a romper cristales, quemar goma, no. No estamos de acuerdo con eso. La rebeldía cívica son estos canales. La caminata concluyó al finalizar la tarde en el parque de restauración de dicha ciudad, en donde el padre Rogelio Cruz y otras figuras destacadas de los derechos humanos y la asociación de guía turístico expusieron a la población las razones por las cuales no pueden dejar que Loma Miranda sea explotada. Para que la gente, los derechos humanos, las organizaciones comunitarias y todos aquellos que tenemos rabia por la decisión del presidente puedan sacarla. Ahora, además, el pueblo la declaró Parque Nacional. Claro. Por lo tanto, no es lo que estamos diciendo. Loma Miranda. Parque Nacional. Seguraron que seguirán realizando actividades que incluyen conciertos, exposiciones de arte, charlas y otras caminatas a las cuales se estará integrada toda la comunidad. Desde Higüey, provincia de Alta Gracia, Feliz Betance, NCDN.